¿Qué es la historia de la prensa en Lanzarote? Y en Fuerteventura. Recordar también que el diario de Lanzarote lleva cinco años, desde 2012, y hoy tenemos para contarnos eso aquí a Mario Ferrer, el ex-doctor en Ciencias de la Información, y nos va a hacer un repaso breve de lo que ha sido la historia de la prensa en Lanzarote y en Fuerteventura. Hay que comenzar por Tiscamanita. Es una cosa curiosa porque el primer periódico no estuvo ni siquiera en una capital del centro municipal, sino en un pueblo como Tiscamanita, un pueblo que había vivido un cierto progreso con la cochinilla en el siglo XIX, y que alberga el primer periódico, el eco de Tiscamanita, que se debe, como ahora explicaremos, a una de las grandes familias de la isla que son los Velázquez, aunque en este caso no Manuel Velázquez, sino su hermano mayor, uno de sus hermanos mayores, Marcial Velázquez, que escribió a mano, manuscrito, como pasó en Lanzarote, como pasó también en Tenerife, como pasó en muchos lados, una pequeña élite cultural decidió poner en funcionamiento ese nuevo invento llamado prensa. Yo imagino siempre los campesinos de Tiscamanita que tendrían que pensar cuando vieron aquello, ¿qué es esto de un periódico? ¿para qué sirve la prensa? Y seguro que muchas de sus preguntas todavía un siglo y medio después las tenemos bien vigentes. El eco de Tiscamanita hablaba, por ejemplo, de la llegada de los primeros viajeros ilustres a Gran Tarajal, los bailes del momento, las obras públicas y privadas, la vida de las escuelas, las fiestas patronales, enfermedades y percances de los vecinos, ventas de productos agrícolas, incluso, algún crónica de viaje por Fuerteventura, algún autor local, y sobre todo el folletín literario. Es decir, recogía un poco los parámetros de la prensa erudita, heroica, del inicio de la prensa que sucedió aquí y como sucedió en otros lugares. Lo primero que deberíamos saber de la prensa es que es un invento, o una de las creaciones, uno de sus padres, es ese movimiento filosófico y cultural llamado la Ilustración. Y por eso surge en Tiscamanita, porque había una familia ilustrada de Gran Ray Gambre, que son los Velázquez, que tenían, como Olivia Stone, la célebre viajera de Jocostancia, unos intereses culturales y una biblioteca de muchísima calidad. Entonces surgió, pero el periodismo no surge solo desde ese lado, hay otros padres, podríamos decir que es la burguesía, la burguesía comercial, sobre todo. Estoy hablando no solo en Canarias, sino en Europa, también los sectores urbanos, los sectores también que han ido accediendo poco a poco a la educación universal, que son, en realidad, muchas de las recetas que recomienda ese siglo de las luces, la Ilustración, que en Canarias además tiene una figura central, bastante olvidada, nacido en Lanzarote, que es José Clavijo de Fajardo, abogado, literato, figura de altísimo postín en la corte, al que el mismo Guete le escribió una novela que lo puso en órbita mundial, y que sin embargo en Lanzarote no tiene ni una biblioteca, ni siquiera una plaza que se le dedique. Debe ser por esa afición que tenemos en esta isla con los alicios, a lo mejor a olvidarlo todo rápidamente, y ahí se nos ha quedado un unamuno del siglo XVIII, que es Clavijo de Fajardo, y que nació en Lanzarote y que está totalmente olvidado. Pero es una de las figuras, y lo primero que habría que decir de la prensa de Lanzarote y de Fuerteventura, es que es la prensa de la periferia de la periferia. Esta redundancia tiene que ver con que las islas estaban en el sur del sur, eran unas islas especialmente marginadas en un archipiélago poco desarrollado de un país que estaba en clara decadencia en la Europa Occidental. Por eso muchas cosas llegaron mucho más tarde. Yo suelo explicar esto, no lo pude traer hoy, pero lo suelo explicar con una noticia, o con el reflejo de una noticia muy curiosa, o muy relevante, que la encontré mirando en Gaceta de Madrid, que fue la primera publicación del Estado, la primera publicación diaria, digamos, que recoge que un bergantín holandés había dado noticias de que efectivamente un volcán había arrasado a Lanzarote y que las cosas estaban muy mal. Se publica en septiembre del año 1731, para que se hagan una idea, se publica un año después de las erupciones. La corte llegaba a las noticias de las islas muchísimo más tarde, porque el desarrollo y las condiciones, sobre todo en estas islas con escasez de agua, impedían el desarrollo de la prensa, como pasaría, por ejemplo, en Tenerife o en Gran Canaria, aunque Lanzarote y Fuerteventura rápidamente se adquieren a esa nueva invención. Pero para que se hagan una idea, además lo cuento porque estaba un poco nervioso y cuando venía con Manu, por lo de viajar juntos, porque no ha pasado varios episodios, y uno de ellos fue, mientras yo hacía esta tesis, conseguí que, bueno, varias universidades inglesas me aceptaban y yo fui a Liverpool, casi por casualidad, pero me vino muy bien para la tesis porque Liverpool, que es una ciudad portuaria, tiene al lado la isla de Manu. Es una isla muy curiosa, pertenece a la corona, reconocen a la reina, pero no al Reino Unido, es un paraíso fiscal, que parece que se está poniendo de moda en esas islas. Y lo que desarrolló el turismo fue prácticamente la primera isla turística, porque el turismo es un invento inglés, y tuvo un gran desarrollo en el siglo XIX. Entonces está muy bien porque se podía comparar, las dimensiones son muy parecidas a las de Lanzarote, es casi la mitad que Fuerteventura, pero tenía una población mucho más desarrollada. Y estaba sobre todo en el centro del imperio, el imperio político y cultural, y el imperio mediático, quienes realmente inventaron los medios de comunicación, sobre todo la prensa, que son los ingleses. Y ellos en ese desarrollo, y lo interesante es ver que el desarrollo socioeconómico es siempre un reflejo en la prensa, igual que la prensa refleja todo eso. Ya tenía en periódicos, en el siglo XIX, periódicos diarios, algo que no sucede en Lanzarote y en Fuerteventura hasta finales del siglo XX prácticamente. Y decía lo de Liverpool, simplemente por poner una anécdota, porque Manu me fue a visitar y justo, no sé si se acuerdan, fue el verano que hubo unas revueltas en Inglaterra y quemaron varios edificios en Londres. Y el único edificio que quemaron en Liverpool era mi residencia, que tuvimos que salir corriendo a las 3 de la mañana. Aquello parecía casual, pero el verano pasado estuvimos juntos en Galicia y el pueblo casi ardió, entonces espero que hoy en Fuerteventura no pase nada. Y si hablamos de prensa, hay que hablar sobre todos los periodistas, de los que lo han hecho, porque hay un elenco de personajes muy interesantes. Desde eruditos, poetas, intelectuales que han visto siempre el gran terreno para publicar sus textos, a también ideólogos, por qué no decirlo, manipuladores descarados que han interesado, se han interesado en utilizar la prensa como plataforma, es algo muy clásico en Canarias y fuera de Canarias, en toda Europa como plataforma de lanzamiento político. Es algo, la verdad, una receta que sigue pareciendo actual, pero que lleva muchas décadas sucediendo. Pero entre las figuras, yo sí destacaría una que además tiene mucha vinculación en las dos islas, que es Antonio María Manrique. Nacido en Tetir, es una figura fundamental, un intelectual, un erudito, que se forma como maestro, que está en Sudamérica, que luego termina siendo notario y que reside gran parte de su vida en Lanzarote, donde dirige periódicos, escribe para periódicos de Gran Canaria, de Lanzarote, también de Fuerteventura, de hecho en la Aurora es uno de los grandes plumas que tiene la Aurora, y que además patrocina eventos científicos en África, en América, es una figura fundamental, que además fue, y es muy simbólico, el autor del primer libro que se imprimió en estas islas, que se llama Resumen de la Historia de Lanzarote y Fuerteventura. Es decir, que ese eje oriental, de las islas orientales que hemos hablado, casualmente estos días leía a Oscar Simoni, un científico austriaco que viene a finales de siglo aquí, como muchos otros científicos del área ambiental, señala que hay unas características especiales en Lanzarote y Fuerteventura, por su relieve, por su régimen de lluvias, por su cercanía, pero no solo tiene que ver con la parte medioambiental, sino la parte histórica, desde los majos, desde la parte prehistórica, las conexiones son totalmente habituales, de hecho, una de las noticias que antes le refería, que estimada falla, provocó una llegada fuerte de población a Fuerteventura. Entonces, las corrientes de un lado para otro han sido continuas, y en la prensa también. De hecho, Crónica de Lanzarote, que es el primer periódico impreso de 1861, dice así en uno de sus titulares. Nosotros, Crónica de Lanzarote, representamos los intereses de nuestra isla hermana, Fuerteventura. Más que ningún otro periódico de la provincia, ya por su proximidad, o ya por las continuas transacciones que median tras dos islas, nosotros somos los representantes. Ese llamamiento al declararse representante de los intereses de la otra isla ha pasado desde Fuerteventura hacia Lanzarote y de Lanzarote hacia Fuerteventura. Uno de los ejemplos más claros fue la Aurora, que yo creo que una de las grandes misiones de mi intervención es reivindicar, volver a decirles lo que supongo que ustedes sabrán que es que tienen una joya enorme en su meroteca, meroteca insular, que es a la Aurora. No hay periódico en Lanzarote hasta prácticamente los años 60, 70, que llegue a ese nivel, un periódico que se publica regularmente, con una calidad tipográfica enorme, con una calidad en sus plumas y en sus contenidos enormes, hizo toda la parte literaria y fundamentalmente la parte histórica por lo que cuenta de la sociedad y de la sociedad dirigente de Puerto Cabra. Tengan en cuenta que, para situarse de nuevo, que Puerto Cabra, tras la crisis fuerte de la cochinilla, vive, bueno, toda la isla, vive la crisis, una crisis clásica de sequía, que termina por provocar que Puerto Cabra pierda casi dos tercios de su población a finales del siglo XIX, en apenas unos años. Sin embargo, varias de sus figuras, o todos los castañeiras, impulsan un periódico de enorme nivel para Fuerteventura. Tanto nivel, y aquí les quería comentar de nuevo la conexión entre las dos islas, que nos sirve para ver, para hacer una radiografía muy clara de la mentalidad de la burguesía que dirigía y que ha impulsado las ideas en Fuerteventura en ese momento. Hoy, antes de venir para acá, por cierto, leía Diario Fuerteventura, y había que entrar las noticias, Manu, corrígeme, que hablaban del puerto deportivo en Corralejo y del eje de las carreteras. Esos temas que siempre tienen que ver con la rabiosa actualidad son los mismos, fíjense lo que les voy a leer, de Crónica de Lanzarote de 1861, hace un siglo y medio. Sabido es que los medios de comunicación estrechan los lazos sociales y unen y amalgan los pueblos. De esa amalgama resulta la unidad de ideas y de asociación de capitales. Y perdido el aislamiento de los capitales y de los pueblos, y creciendo necesariamente las luces, las ideas y las necesidades, fíjense la idea de las luces de nuevo, necesariamente también recibirán un poderoso impulso los intereses generales de esas localidades. Y los pueblos serán grandes y su bien será real y verdadero. Esto lo puede firmar casi cualquier editorial de medios de comunicación de Fuerteventura. De hecho, 50 años después, la Aurora dice, y fíjense las palabras casi son calcadas. Sabida, esto es de la Aurora, una editorial de la Aurora. Sabida es la importancia que para todo el país tienen las vías de comunicación. Sin ellas no pueden prosperar. Por mucho que abunden los productos del suelo, si no puedes darle salida o los deficientes medios de comunicación los encarecen demasiado, se colocan en malas condiciones para la competencia mercantil que hoy predomina. Piensen en esto y piensen en la conexión que se ha hablado con Tarfaya, etc. La actualidad muchas veces, ese símbolo de rabiosa actualidad, si lo miras con una perspectiva histórica, te das cuenta que los temas van y vienen continuamente. Por ejemplo, un texto de la Aurora también, ahora que hablamos de las mentalidades emprendedoras, de la necesidad de innovar. Un texto de la Aurora que está hecho, digamos, dirigido por los promes de Puerto del Rosario en ese momento. Gente que crea las sociedades, son ilustrados, que tienen representación política. Mucha conexión con el poder central en Gran Canaria. De hecho, una de las cosas curiosas de la prensa de lanzamiento y Fuerteventura, es que se imprimía, por ejemplo, la Aurora se imprimía en Gran Canaria. Y un número muy elevado, aunque luego venía para acá, solo por medidas técnicas. Pero es evidente la prensa de estas dos islas, que se hacía para que se leyera en Gran Canaria y en Tenerife. Porque había muchos más lectores, de hecho, el nivel de lectura en Puerto del Rosario no llegaba a los ejemplares que ellos tiraban. ¿Por qué querían que se leyeran en Gran Canaria? Para que supieran que había un grupo con intereses en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, que quería que se les escuchara en el reparto regional. Así, por ejemplo, ellos en su declaración inicial dicen, venimos a defender, cuando lo permitan nuestras débiles fuerzas, la isla más olvidada del archipiélago canario. Hemos dicho olvidada y este adjetivo no sintetiza con fidelidad el pensamiento. No se recuerda para los derechos, pero se la tiene presente para los deberes. Es más, por misteriosa e incomprensible regresión, no solo resulta excluida de los beneficios, sino que ha perdido lo que obtuvo en épocas mejores. Fuerteventura no tiene ni silla ni cubierto en el festín del progreso. Su destino es permanecer de pie y servir la mesa. En ese sentido, lo que hacen las prensas de estas pequeñas localidades es defender sus intereses insulares dentro de la élite que está detrás. Siempre tengan en cuenta que informar, la etimología de la palabra, aparte de aportar noticias e información, es dar forma, dar forma a las mentalidades. Por eso surgen los medios de comunicación. Y antes les nombraba, para ver un poco también la mentalidad que transmite tan efectiva la aurora, esa idea de emprendeduría, que parece que la hemos inventado hace poco, dice la aurora. La necesidad cada día más notada de que la isla de Fuerteventura posee un organismo que representando sus fuerzas vivas, eso es otro latiguillo habitual, unamos nuestra fuerza, sale de la prensa de ayer como hace un siglo y medio, tenga por objeto la defensa de sus intereses y el desarrollo de la riqueza de Fuerteventura. Ha inspirado a los que suscriben la idea de crear una cámara agrícola, a romper los antiguos moldes, haciendo fijar la tensión de arriba e imprimiendo movimiento y actividad abajo. Tiende a la asociación que pretendemos construir en cuyas gestiones puede depender en parte del porvenir de Fuerteventura. La indiferencia, la quietud, la paralización son síntomas de muerte. La actividad, el movimiento, la lucha, lo son de vida. Luego había quejas habituales sobre lo que yo... Se los voy a describir. Completamente desatendido este país, olvidado completamente, los diputados no tenemos otro remedio que aguantar y sufrir, hasta que por ley del destino haya quien, pensándolo bien, dirija una mirada a la isla y estudiando la provea de todo aquello que necesita. ¿Llegará ese día? En este caso, la parte política y ideológica, yo estoy dando nada más que unas pinceladas porque, claro, son un siglo y medio de prensa, pero la prensa de estas dos islas refleja, por un lado, las oleadas o la influencia que llega de la pugna intrecanaria, es decir, del pleito insular, lo que se ha conocido como el pleito insular, es decir, hay periódicos que surgen según León y Castillo quiere, o según los diputados que León y Castillo apoyan en Lanzarote, o en Fuerteventura, ¿no? Pero también, y es interesante, estos periódicos dan voz a lo que deberíamos llamar, yo creo, el segundo pleito insular, que es la reivindicación de las islas no capitalinas por la dependencia que tienen de las capitalinas, y que está desde los primeros periódicos, completamente claro, ¿no? Para pasar a otros ejemplos, porque la Aurora tiene muchísimos ejemplos, quería hablar también de, si lo tengo aquí, de La Voz Majorera, es un periódico que ya de los años 20, que apenas tiene unos ejemplares, pero que es un ejemplo claro del periodismo muy ideologizado, es decir, cuando el periodismo se convierte en portavoz de los partidos políticos, que sucede sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, antes de la llegada del franquismo que acaba por completo con el principal motor, porque no había en Lanzarote y en Fuerteventura, no había empresas que se estuvieran bajo los anuncios, bajo publicidad, esas empresas, no eran empresas, eran más bien órganos de expresión de asociaciones o todo de carácter ideológico, ¿no? Y en ese caso La Voz Majorera, que es un poco el órgano del partido que Manuel Velázquez funda, bueno, uno de los fundadores, ¿no? Tiene una literatura tan encendida que creo que es interesante leerla, dice. Y los caciques en Fuerteventura son de lo más burdo, unos tipos que trincan al majorero, sin preocuparse de su instrucción, que es la primera piedra para que el hombre pueda conocer sus derechos y deberes, lo que les impediría usar al pobre obrero como instrumento y por eso da el caso de que aquí ninguno sepa que existe el retiro obligatorio. Esto, igual que pasa aquí, lo siguiente es todo en Lanzarote, que recoge esa prensa mucho de Fuerteventura, de hecho varios de los periódicos de la Segunda República se subtitulan periódicos de Lanzarote y de Fuerteventura, se autorrogan los de Arrecife que representan a Fuerteventura. Pues se convierte eso todo en periódicos de este tipo, con una verborrea dialéctica y política de enorme contundencia. ¿Qué pasó? Pues que luego llegó el franquismo, entonces una de las cosas, cuando venía el coche decía Donald Trump que los medios de comunicación de Estados Unidos estaban fuera de control, es algo clásico de los regímenes autoritarios tener que querer controlarlo y algo clásico o un síntoma de buena biodiversidad en el ecosistema comunicativo es que cada periódico diga su opinión. En esa época surgen algunos periódicos, algunos medios, pero más ligados a las instituciones militares, Fuerteventura apenas tiene medios impresos de cierta entidad o entre el franquismo, aunque sí empiezan a surgir otras reivindicaciones que yo venía a recordarles hoy aquí o a sugerirles, que son los corresponsales históricos, desde Gerardo Jorge a muchos más y además muchos de los cuales están desapareciendo desafortunadamente, esa gente ocupó un papel principal de los 60, los 70, los 80, antes del cambio económico que viene con la llegada del turismo de masa en la transmisión de las noticias que pasaban en Fuerteventura y que además consiguen, más por desarrollo de los periódicos regionales y los medios nacionales, darle un eco ya mayor, más allá de la bocaína. En la transición y en la democracia comienzan a aparecer periódicos, de nuevo se retoma ese motor político, de hecho, por ejemplo, Asamblea Majorera se apoya en varias publicaciones, los estudiantes de Fuerteventura en Tenerife crean también publicaciones, algunos de los cuales han terminado en política, como yo creo que ustedes recordarán, y empiezan a aparecer también los primeros medios ya con un carácter de empresa periodística, sobre todo yo quería llamar la atención, porque yo, mi estudio llega hasta el año 82, del portavoz Majorero, que tiene algo muy significativo, ya empieza a tener mucha más publicidad y empieza a tener textos en inglés y en alemán. Si lo que sucede es que estamos llegando a un cambio de ciclo, un cambio de ciclo histórico que coincide en dos revoluciones, por un lado la política y social, y por otro lado la económica. Si la llegada del turismo de masa es que permite un contexto que hace que Fuerteventura y Lanzarote pasen del silencio mediático, o digamos del susurro, a una época casi de griterío por todos los medios de comunicación que van a surgir. Yo no sé si me he pasado, si he ido por un lado o por otro. Lo que sí quería por lo menos en esta presentación es que no se cumpla esa célebre frase ya de Juan Manuel Trujillo, de que Canarias se ignora e ignora que se ignora, por lo menos aunque no haya servido para contar la historia de la prensa de Fuerteventura, porque eso nos llevaría horas, por lo menos que sepamos o no ignoremos que existe un tesoro cultural fundamental en la parte literaria e histórica que está en la prensa que se ha escrito en esta isla. Me gustaría comentarles muy brevemente cómo surge Ciroco Información, que es la empresa que edita Diario de Lanzarote en el año 2005 y que desde el año pasado edita Diario de Fuerteventura. Bueno, surge de un grupo de amigos, puede parecer un tanto extraño o un tanto utópico, pero tres amigos nos juntamos, Rafael Fuentes, Manuel de la Hoz y un servidor, nos juntamos y montamos un periódico digital en una época en la que la prensa digital no existía por cuanto era poco menos que la versión en internet de las ediciones impresas de las grandes cabeceras. Y arrancamos con una tremenda ilusión, con una carencia de medios también notable. Y en el año 2013, después de estar ya plenamente consolidado el proyecto, nos aventuramos a contracorriente a lanzar un periódico en papel. Primero una edición semanal y al año siguiente decidimos repensar un tanto el proyecto y apostamos por una edición mensual, más reflexiva, digamos con mayor posibilidad de abordar los temas en profundidad. Y hace poco menos de seis meses, una compañera que llevaba ya un cierto tiempo publicando reportajes y entrevistas de Fuerteventura, nos reclamó más espacio, que Fuerteventura interesaba e interesa mucho en Lanzarote y debería tener más páginas. Y la respuesta, un tanto alocada, fue ¿y por qué no creamos o ayudamos a crear, mejor dicho, un periódico en Fuerteventura? Y de ahí surge Diario de Fuerteventura. Las personas que lo hacen, y no me gustaría olvidarme de ninguna, hace apenas seis meses no las conocía. A la mayoría no las conocía. Y cuando les llamó, chicos al que no tenían ni idea de que existía, probablemente estarían diciendo, bueno, quién es este loco que quiere montar un periódico que nos está llamando, ¿no? Bueno, pues lanzamos en octubre del año pasado el primer número de Diario de Fuerteventura con una reclamación en portada unánime de que la isla tenga una sanidad digna a la altura de lo que se merecen los ciudadanos. Y desde entonces hemos tratado de hacer un periódico abierto a las reivindicaciones de la sociedad majorera, abierto a plasmar los problemas que tiene, a plasmar las cosas negativas y a plasmar también, evidentemente, las cosas positivas. Porque ese debe ser, bajo nuestro punto de vista, el papel de un medio de comunicación. Tener un espíritu crítico, resaltar lo que se hace bien, pero también hacer hincapié en lo que se necesita mejorar. Lo más gratificante de esta aventura periodística es contar con una plantilla de colaboradores con muchísimo talento, con una motivación extrema y, bueno, con unas ganas de hacer un buen periódico y servir a la sociedad majorera. Decía que no me quería olvidar de nadie y los voy a nombrar, ¿no? Pía, Pía Peña Garicano, Isial Fernández, Eloy Vera, Sofía Menéndez, Jari Castañeira, Lourdes Bermejo, la ideóloga de contar hoy en día con Diario de Fuerteventura, Nuria González, Gregorio Cabrera o el gran fotógrafo Carlos de Sá. Bueno, ya les digo que lo más maravilloso ha sido conocerlos a ellos y poder trabajar y empezar una aventura que estamos convencidos que va a durar muchísimos años y muchísimo tiempo. Hablaba Mario a la hora de hacer el recorrido sobre la prensa en la Asamblea de Fuerteventura de los dos últimos siglos, de la importancia de que la voz de las Islas Orientales se escuche en el contexto autonómico. En ese contexto histórico se enmarca también Diario de Fuerteventura, en ese contexto territorial y sociopolítico y económico también se enmarca Diario de Fuerteventura. Normalmente, y no hace falta que se los diga y que lo repita por ocioso, el poder político y económico en el archipiélago ha pivotado en torno a Gran Canaria y a Tenerife y yo creo que una sociedad moderna como la sociedad majorera tiene que contar también con medios de comunicación que hagan llegar sus reivindicaciones al conjunto del archipiélago porque al final así se construye ciudad, se construye ciudadanía, se construye isla al fin y al cabo. No me quiero extender demasiado porque al final esto no era nada más que para que nos pusieran cara, pero sí me gustaría recalcarles que Diario de Fuerteventura es un periódico abierto a escuchar a los colectivos sociales de Fuerteventura, a los colectivos culturales, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales, a las organizaciones políticas y también a todo aquello que tenga la bandera del interés general. Diario de Fuerteventura va a apoyar y va a coger la bandera de todos los asuntos de relevancia, de todos los asuntos que representen el interés general de la isla. Hay una cosa que dijo Pía al principio en la presentación, que a mí me gustaría matizar. Perdona Pía. Matízame. No es el desembarco de Lanzarote de Fuerteventura. Queremos hacer y estamos haciendo un proyecto netamente majorero por periodistas que llevan muchísimos años trabajando en Fuerteventura con una trayectoria más que consolidada y es un proyecto autónomo, un proyecto que responde solamente a los intereses de Fuerteventura. Y en ese sentido estamos, como les decía, abiertos a seguir prestando ese servicio, a enriquecer la oferta mediática con la que ya cuenta la isla y de ahora en adelante, no hace falta repetirlo, nos ponemos a su disposición para lo que sea menester. Muchas gracias. Gracias.